Chepa Quiere conocer el mar Y su hermanita Calunga la convida a visitar Entre las olas del mar los arrecifes de coral Chepa ya viene ya Ella es la reina del mar Chepa ya es una niña, ella es la reina del mar Viaja sin fronteras, vive en libertad Chepa ya viene en el río, en su barca de papel Fluye como el agua, es libre como el mar Chepa ya viene ya Ella es la reina del mar Chepa ya viene ya 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 Por los Nucca, Lunga y Emayá Calunga aparece Vestida de mar En el horizonte La viene a encontrar Le da su corona A la reina del mar Hija de la luna A la niña yemaya Todos están celebrando en la isla de coral Mantarrayas, el cangrejo, un erizo, el camarón Se han reunido aquí en la playa, no han dejado de bailar Porque al fin llegó su reina que es la niña yemaya La niña yemaya A la diosa yemaya Yemaya viene ya Ella es la reina del mar Ella es la reina del mar La niña yemaya La niña yemaya Ella es la reina del mar